Me mandaron un helicóptero, ahí, que querían que vea al DJ. Me empujaron, no tengo que dar mentiras, me cortaron un dedo por ahí, no sé, yo tengo palestras. La policía de España, nosotros no somos delincuentes, nosotros nada más lo que hacemos es poner a gente de nuestro país y los latinos a gozar, nosotros no somos delincuentes. Las autoridades españolas se le tiran a DJ y a Donny con helicóptero y de todo, te vas a enterar de lo que le pasó a él y a su equipo en España y cómo tuvo que salir del país. Dale me gusta a este video, deja tu comentario ahí debajo y compártelo con todos tus amigos. ¿Qué es lo que mi gente? Bienvenidos, esto es La Cantina R. En esta ocasión le vamos a hablar sobre a Donny, quien en España se le tiró a la policía hasta con helicóptero, increíble. Aquí usted se va a enterar de todo, lo que a él le pasó, lo que le pasó a su equipo, cómo tuvo que salir de España y el proceso mientras este pues iba en camino hacia España y cuando estaba allá. Así que todo lo va a ver acá. Antes de iniciar recuerda darle me gusta a este video, suscribirte al canal si estás viendo el video en YouTube, dale click donde dice suscribirse y luego activa la campanita para que recibas una notificación siempre que subamos un video y seas parte de esta gran familia. Si estás viendo este video, no importa donde sea, deja tu nombre y desde donde nos estás viendo para saludarte en un próximo video. Vamos a implementar esto, así que comenta con tu nombre para saludarte. Bien, vamos a iniciar mostrándole pues el proceso de a Donny, cuando este se dirigía hacia España. Vamos a ver esto que él publicó en sus historias. Vamos a ver el video, se me perdió el video de la jodienda. Aquí él publicó esto y dijo Madrid de camino ready y luego publicó este flyer que usted está viendo que dice último party hoy. Aquí pone la banderita pues de España y dice show de cojuelos. Por lo visto aquí también iba a estar o se iba a presentar DJ Topo porque vemos que está en el flyer y lo vamos a ver más adelante. Luego de esto pues él publicó otra historia luego de que había ya llegado a España. Vamos a ver pues la que él publicó luego de que ya estaba allá en Madrid. Madrid, estamos aquí ya a beber romo feo hoy. Estoy, ¿cómo que se llama esta calle? La Gran Vía. La Gran Vía, estamos en La Gran Vía. Mira eso que bonito. Vamos a ver romo feo Madrid hoy. Bien, luego de que pues él hace estas publicaciones, las publicaciones que le siguen son refiriéndose al tema. Primero le voy a mostrar un video que este publicó en su perfil de Instagram. Que este video, aquí es donde él deja claro lo que le sucedió. El video, le voy a poner primero sin audio para leerle lo que dice arriba, lo que dice el texto del video. Dice un helicóptero. Signo de interrogación. Yo soy uno de los más sanos. Me maltrataron los muchachos de mi equipo. Dijeron que me querían a mí. Como que yo soy un delincuente. Tuve que salir escondido por detrás. Porque viajo mañana para no perder mi vuelo. Y aquí pone el emoji de enfadado. Le voy a poner el video ahora. Este video él lo publicó en su perfil de Instagram. Dando a conocer esta noticia. Algo que me llena de intriga es que si él salió a escondida. Puede que tenga un caso. No sé cómo se manejen las autoridades en España. Pero si ya había una orden de seguimiento hacia él y él sale escondida. Significa que todavía tiene algo pendiente allá. No sé si usted sabe más o menos cómo se maneja esto. Déjelo ahí en los comentarios. Ahora vamos a ver el video y a escuchar pues cómo pasa todo. Mientras que Adoni pues habla con su equipo y se ve que está saliendo. Vamos a ver el video. No sé si usted sabe más o menos cómo se maneja esto. Por lo visto este video fue grabado luego de que ya Adoni no se encontraba. Y por la portada aparentemente se ve a alguien que se parece a él. Pero no. No es él. Adoni ya no estaba ahí. A esta publicación él le puso el siguiente capción. Presten atención a lo que Adoni le puso a este video. No me importa la falta ortográfica. Policía de Europa. Valoren a los dominicanos trabajadores. Me dijeron que primero fue a Rochi RD. Rochi recientemente tuvo un caso con las autoridades españolas por supuestamente estar en ganga. Que luego se aclaró todo y no fue así. Y ahora a mí. No soy un delincuente. Luego de que Adoni dice esto. Pues a su historia de Instagram sube más videos explicando. Mostrando lo que le pasó a los muchachos de su equipo. Vamos a verlo a continuación. Mi gente de Madrid me están tildando por delincuentes. Me mandaron un helicóptero ahí que querían que vea al DJ. Ustedes saben que yo no soy de nada. Yo lo único que hago es poner a la gente a beber romo feo. Miren. El topo está ahí. El testigo. El topo. Claro. Un helicóptero. Un trozo de vagina. La policía española sabe cuáles son los delincuentes. Tienen que tener cuidado. Con esa falta de respeto a los artistas internacionales. Los cuales llevan la música a nuestra tierra. Los señores. ¿Qué te hicieron entre ellas? Dile a ellos que te hicieron. Me empujaron. No tengo que hablar de mentiras. Me cortaron un dedo por ahí. Yo no sé. Yo tengo un par de sangre. Yo no sé nada. Tengo un par de sangre ahí también. Le enseñé mi pasaporte americano y no andamos en esa. Gracias a Dios estamos bien. La policía de España. Nosotros no somos delincuentes. Nosotros nada más lo que hacemos es poner a la gente de nuestro país y los latinos a gozar. Nosotros no somos delincuentes. Mira. ¿Cómo vamos a salir del hotel? ¿Vamos a llevar la artista? Me dieron. Para que la artista descanse. Pasó algo por mí. Pasó algo por mí. No importa. Tranquilo. Mira. La policía de España. Bendiciones. Nos respetamos. Le bendió. Pero no crean que a los dominicanos nos van a quitar nuestra tradición de gozar. Los dominicanos que viven aquí en España. No se dejen meter fecas de los policías. Y Topo me lo dijo también. No se dejen meter fecas. ¿Qué es lo que es lo que tiene? Tú eres el ser humano. ¿Qué es lo que tiene un derecho? El que no es delincuente enfrenta a quien sea, a cualquier autoridad donde sea. Para que lo sepan. Olvídense de eso. Tienen que arreglar eso los policías de verdad. De corazón, loco. Madrid lo amo, pero los policías tienen que arreglar eso. Nosotros estamos con la mejor empresa. Con la mejor empresa. Íbamos, íbamos. Pero gracias a Etrella, que si no suele ser preso. ¿Gracias a quién? El gringo, Etrella. Cayó preso él. Vamos a raro, pero no importa. Eso es el diablo. Nos sacamos. No, 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 no. Aquí subimos viendo que Adoni se expresa, tanto él como su equipo y DJ Topo, que ahí se encontraba con él en el vehículo que se trasladaba, donde pues ellos dicen lo que le hicieron y aclara que él no es un delincuente. Entonces, ¿qué será lo que está pasando con los dominicanos y las autoridades españolas, las autoridades europeas? ¿Será que hay algo detrás que ellos saben y que no quieren decirlo por el cual están tratando de empuñar a todos los dominicanos que tengan la facilidad y que tengan cierto, digamos, meneo raro? Deje su comentario ahí debajo. Yo, como ya le expresé, no conozco cuál es la forma de ellos operar. No sé cómo se manejan, no sé cuál es el motivo por el cual le están dando seguimiento, pero esto está raro, que se lo hayan hecho a Rochi, ahora se lo hayan hecho a Adoni. Está bien raro, así que deje su opinión ahí debajo. Vamos a dejar el video hasta aquí, recordándole a usted que nos está viendo, que le dé me gusta y lo comparte en todos los grupos que estés. Si estás viendo este video en YouTube, suscríbete al canal en el botoncito que dice suscribirse ahí debajo. Dale click y luego dale click a la campanita para que recibas una notificación siempre que subamos un video y seas el número uno, o sea, el primero en ver todos nuestros videos. Como ya te dije, vamos a dejar el video hasta aquí, pero estaremos dando seguimiento a todo este tipo de noticias que pasen por allá, por España, con los artistas locales de acá, de la República Dominicana, porque esto está bien raro. Yo soy Javier Luciano y recuerda que te vi, me viste y nos veremos. Bye, bye.